Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy que les traigo, les traigo una cosa nueva que ha salido sobre la película de Coraline y La Puerta Secreta. Yo sé que a muchísimos de aquí les gusta esa película, incluyéndome a mí, y es una película que ya salió hace mucho tiempo, pero ha dado de qué hablar desde que salió por extraña, creepy, por muy buena, porque a mí me gusta mucho. Hay gente que no le gusta, hay gente que sí le gusta, hay gente que no le parece que sea como de suspenso, a pesar de que es animada, así que hay muchas teorías, muchas opiniones acerca de esta película. Y el día de hoy les traigo una nueva que ha surgido hace unos días apenas, creo, y está interesante porque es una versión diferente a la que creíamos que la película estaba como inspirada, así que eso les voy a contar el día de hoy. Les aseguro que ustedes no sabían esta teoría, ni de qué estaba inspirado esto, así que quédense a ver por qué, acérquense palomitas, acuéstense en su cama o en su silla o donde estén, y vamos a empezar. Les recuerdo que ya estoy activa en TikTok, subo, yo espero, como dos o tres TikToks a la semana, aquí les va a estar apareciendo cómo me pueden encontrar en TikTok. También en Instagram estoy súper activa con las historias, platicando con ustedes. Instagram es como más personal, ustedes y yo, y pues el emoji secreto para los saludos. Y Facebook tienen memes todos los días, es decir, en todos lados tienen contenido nuevo. Y pues, ya qué más, vamos a comenzar con la teoría nueva de Coraline. Bueno, yo creo que, que un 95% de ustedes ha visto Coraline y la puerta secreta, pero bueno, vamos a entrar un poquito en contexto, les voy a dar un breve, así, flashazo de, para que se acuerden. Coraline es una niña que llega a vivir a una casa nueva, en esa casa nueva está aburrida porque pues no conoce a nadie, y descubre que hay una puerta, que esa puerta es un portal que lleva hacia otro mundo. Ese otro mundo es básicamente lo mismo que el suyo, pero mejorado, y pues la diferencia es que todas las personas del otro mundo, en vez de ojos, tienen botones cosidos a la cara. Después, la otra mamá, que está en aquel mundo, pues le ofrece quedarse para siempre en el otro mundo, o sea, en el mundo de los ojos de botón, pero a cambio, pues tiene que coserse unos botones en el lugar de sus ojos. Y ahí donde se da cuenta que este mundo no es tan bueno, tiene que luchar con la otra mamá que se hace súper mala, rescatar a sus verdaderos padres, y pues bueno, salir del portal, básicamente. Ahora, esta historia se suponía que la persona que lo escribió, que fue, si no me equivoco, fue Neil Gaiman, se suponía que se había inspirado en una historia donde se decía que, pues bueno, básicamente una anciana vivía con su familia en un pueblo donde no había crímenes, donde, o sea, había muy poquita gente, y vivía la anciana, su nieta que recién estaba, pues recién nacida, su hijo y no sé quién. El caso es que, bueno, se quema su casa y la anciana, la única persona que puede lograr salvar es a su nieta. Entonces las demás personas mueren y quedan ellas dos. Se decía en el pueblo, se empezaba a rumorear, pues que la niña ya había crecido y demás, pero como la abuela tenía miedo a que le hicieran daño, pues no la dejaba salirse de la casa, no la dejaba asomarse, y pues entre los niños y personas de ahí del pueblo, ya hasta era un reto lograr ver la cara, pues, de esta niña misteriosa. Entonces ya saben, ¿no?, de que se acercaban a la casa y se asomaban por las ventanas, pero no veían nada. Hasta que un grupo de niños, pues, decidió acampar afuera de la casa de la anciana para que en cuanto fuera de noche, en cuanto la señora se saliera o algo, ellos meterse, buscar a la niña y verle la cara. O sea, ya era un reto extremo. Así lo hicieron, tal cual, se metieron a la casa y se suponía que la niña ya tenía unos 10 años aproximadamente, y se decía que no tenía ojos y que estaba como toda deforme por aquel incendio, y pues lo que se encontraron en vez de una cama normal de un niño ya de 10 años fue una cuna, y en esa cuna un bebé así, ¿cómo les puedo decir?, como un pedazo de carne más bien, con unos ojos, con unos botones aquí como en los ojos, y así una sonrisa cosida, y el cadáver de la niña, o bueno, del bebé más bien, pues en el sótano. Y además encontraron libros como de hechicería, de brujería y demás, y se suponía lo que la anciana pretendía era que el espíritu de la niña que había muerto en el incendio lo quería traspasar como a esa muñeca, y se suponía que esta era la versión en la cual pues se habían inspirado para escribir Coraline, pero resulta que últimamente salió a la luz que realmente en esa historia no, se inspiró en una historia un poco más creepy, y si ustedes la escuchan se pueden dar cuenta de que pues sí tiene más similitud que esta. Ahora, la historia en la que está basada Coraline es un libro que se llamaba The New Mother, o sea, una mamá, la mamá nueva, casi casi, no, no más bien casi casi, así tal cual, The New Mother, la nueva mamá. Ah, es que acabo de subir un TikTok ahorita, lo estoy checando porque me están llegando y llenando notificaciones. Pero bueno, básicamente, la historia de The New Mother es que había una familia, era la mamá, eran dos hermanitas y un hermano chiquito, un bebé. Las dos hermanas, por alguna extraña razón, siempre las ponen como que se llamaba Blue Eyes, es decir, ojos azules, y la otra niña se llamaba Turkey, que es como pavo, entonces las niñas se llamaban Ojos Azules y Pavo. Esas dos niñas vivían con su mamá y su hermanito, pero las niñas eran súper bien portadas, de que hacían sus tareas, de que le hacían favores a la mamá, todo muy bien. Igual vivían en un pueblito y este libro fue escrito, uh, hace muchísimo tiempo, por una persona llamada Lucy Clifford, ¿ok? Entonces, Blue Eyes y Turkey eran las hermanas, y un día la mamá les dijo, oigan, necesito que vayan al pueblo, así pues ellas se habían un poco retirado, vayan al pueblo, tienen que recoger esto y pues se vienen de regreso. Ok, entonces las niñas van, la Laura, Turkey y Blue Eyes, y se encuentran pues a una chica, así media rara, pero tenía como una guitarra, un instrumento musical medio extraño, pero por alguna razón a estas dos niñas les llamó muchísimo, muchísimo la atención. Entonces se acercan y se dan cuenta que esta niña, al tocar ese instrumento musical, salían de adentro como de esta guitarrita, ay, es que no sé, o sea, en inglés le dicen Peer Drum, pero pues sí es como una guitarrita, ya los expertos me dirán cómo se llama este instrumento, pero bueno, de adentro del instrumento salían dos personitas chiquitas, un hombre y una mujer, y bailaban conforme pues iba tocando. Las niñas obviamente se acercan, ven y pues quedan maravilladas con este instrumento, y le dicen a la niña, ay, pues regalamos el instrumento, porque, o sea, pues nos llama mucha atención cómo salen los monitos, y pues queremos que nosotros tenerlo, y que bailen conforme a nosotros le toquemos, etcétera, etcétera. Y esta niña extraña les dice, no, porque ¿saben qué? Es que estos monitos bailan cuando los niños se portan mal. Es decir que ustedes son muy buenos, ustedes no merecen este instrumento, y no se los voy a dar hasta que ustedes se porten mal. O sea, este instrumento se lo damos a las niñas que más mal se porten. Entonces tienen que ir con su mamá, portarse súper mal, y mañana vengan y me dicen qué tan mal se portaron, y ya les digo yo si se los regalo, ¿no? Y las niñas así de, ah, pues súper trato, ¿no? Fueron a su casa, se portaron súper mal, de que tiraron el agua, tiraron la comida, gritaban, no hacían caso, no se querían ir a dormir. Cosas sí de niñas mal portadas, que la mamá pues sí se quedó así como, ¿por qué estas se están portando mal? Pero pues no tan grave, vamos a ponerlo así. Al día siguiente, las niñas, Blue Eyes y Turkey, llegan otra vez con esta extraña niña, y le dicen, oye, ¿qué crees? Ya nos portamos mal, hicimos esto, lo otro, aquello, 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 y pues ya reganamos la cosa esa. Y la niña les dice, ja, 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 ¿ustedes creen que con eso ya se los puedo regalar? Claro que no, o sea, eso no es nada, se han portado bien. Y les dice, vuelvan a irse, pórtense peor de lo que se portaron, y tal vez mañana se los regalen. Las niñas regresan, se portan peor de que le pegaban a su mamá, le pegaban al hermano, gritaban, jaloneaban, pésimo, pésimo, y la mamá les dice, si no se portan bien, o sea, si no paran este comportamiento, yo me voy a tener que ir de aquí con su hermano, porque pues el niño no se estaba portando mal, y va a llegar con ustedes una nueva mamá, y esa nueva mamá tiene los ojos vidriosos y una cola de madera, y se van a tener que quedar con ella para siempre. Las niñas sí se asustaron, pero dijeron, no, no creo que esto sea cierto, y se siguieron portando súper mal. Al día siguiente llegan con la chica extraña del instrumento musical, y ya les dicen, oigan, fíjate que ya hicimos esto, lo otro, aquello, aquello, y pues mi mamá nos dijo que esto y esto, ¿verdad que no es cierto? y la niña, jajaja, no, no es cierto, eso les dice su mamá, pues para que se porten bien, así que síganse portando mal, porque todavía no se merecen este instrumento. Ya fueron, ahora sí, la mamá lloró de lo mal que se portaron, y les dijo, ya me tengo que ir, lo siento mucho, pero su nueva mamá va a venir, y no les va a gustar, y se van a tener que quedar con ella. Y ellas, jajaja, y sí, claro, como no, se portaron pésimo, total que pues la mamá se va. Ellas dijeron, pues ya se fue, pues vamos ya por nuestro instrumento. Entonces está la niña, la niña extraña del instrumento, ahí sentada donde siempre estaba, y ya le decían, oye, pues ya, ya hasta nuestra mamá se fue, así que pues ya dándonos el instrumento. Oh, ¿dónde está el instrumento? Se dieron cuenta estas dos niñas que no traía la guitarrita esa, y la niña les dice, ¿qué? ¿qué instrumento? Ese instrumento ya, ya se perdió, yo ya me voy de hecho de la ciudad, mis papás y yo nos vamos a mudar. Las niñas se quedan, ¿qué? Se ponen a llorar, se desesperan, se dan cuenta de lo que han hecho, regresan a su casa, se dan cuenta que la casa está vacía porque la mamá realmente se fue, y desde la oscuridad alcanzan a ver cómo con el fuego se reflejan los ojos vidriosos de su nueva mamá y se escucha en el piso cómo está moviendo su cola de madera. Así que esa era su nueva mamá, que si ustedes se ponen a pensar, pues realmente Coraline, pues no le estaba haciendo caso a su mamá, o sea, se estaba portando mal entre comillas y no le hacía caso y le desobedecía, y es que encuentra a su nueva mamá con los ojos de botón. Entonces, básicamente, o sea, tiene, obviamente tiene diferencias porque pues no está tan creepy la versión de Coraline, pero sí tiene mucha similitud y pues básicamente es pues lo mismo, ¿no? De que pues tiene que recuperar a su vieja mamá, a su mamá original. Y ahora pues estaban, o sea, están atorados con su mamá nueva. No sé ustedes qué opinen, se supone que esta es la versión verdadera de la cual pues se vio inspirado para escribir esta historia, para hacer la película, pero no sé ustedes qué opinan, les da más miedo esta que Coraline o que la versión anterior que les platiqué. Díganme en los comentarios, los quiero mucho, espero que les haya gustado. Si tienen casos de los que ustedes desean que hable, mándenmelos por mail, mi mail está listado en la cajita de descripción, ya sea de TikTok, de Instagram, de Facebook, de lo que ustedes vean, si tienen videos extraños, bla, 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 también todo eso recibo. Y pues bueno, sus saludos van hasta el final. Recuerden que aquí les dejo, aquí en pantalla, aquí abajo, dos recomendaciones de videos que les pueden gustar. Y pues eso ha sido todo. Nos vemos en el siguiente video. Recuerden checar videos viejos y suscribirse antes de que se vayan. Les mando muchos besos. Bye. Saluditos para Alberto Pintu, para Ana Galindo Esteban, para Dylan Ayala Myers, también para Josué Alfonso Vega, Marcos Patsan y por último, pero no menos importantes, los del emoji secreto de Instagram, 5 al azar. Los quiero mucho, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!